El jefe del manianteo Muerte pa' chotas y puede ser que se envenene Amigos, enrola como si fuera la crisis RAW, 8 de agosto de 2022, análisis picante Desde Cleveland, Ohio, confirmado el torneo por los campeonatos femeninos en pareja Los equipos son Tamina y Dainabruk, Ijo Sky y Dakota Kai, Alexa Bliss y Asuka, Nikki Ash y Dudrop Raquel, Rodríguez y Aliyah, Shia Lee, Shotzi, Nikita Lyons y Soy Stark Las únicas representantes de NXT Y Natalia y Sonia Deville El show comenzaba con el de Shield femenino Llegaban las dos luchadoras de Elite y Bayley Eso sí, hay que reconocer que el nivel de micrófono de Bayley es un poquito mejor que el de Yoshidai O Ijo Sky y Dakota Kai Una promo declarando obviamente que vienen a traer el cambio a la división femenina Abucheos total, trataron de dejar mejor a las faces obviamente Como el trabajo de Gil que tienen Conoce Bayley lo que es tener a Ijo Sky como una tremenda arma letal Y lo importante de tener a Dakota Kai como aliada Que en realidad le dijo Dakota Sky Dakota Sky, Dakota Kai, I know I said it wrong you dummies De cualquier forma, mi primera impresión al decir Dakota Sky No fue de jaja se equivocó, sino fue de que Ah, ya le cambiaron el nombre a Dakota Kai Bueno, como esto de cambiar los nombres ha sido algo de casi todos los días Pero no, se sigue llamando Dakota Kai, no Dakota Sky Dakota Kai que también iba a tomar el micrófono Y Yoshidai también iba a decir sus palabras de que tiene hambre Y venían Asuka, Bianca Belair y Alexa Bliss Porque estas seis van a enfrentarse en Clash at the Castle En una lucha de seis pelotudas Pero por ahora no, por ahora sacaron la mierda un rato Se armó una trifulca Piñas van, piñas vienen, las muchachas se entretienen En un segmento inicial decente Tampoco fue la gran cosa, pero ahí va Mientras Montefort se excita tocándose los pezones Teníamos una lucha de Seth Rollins vs. Angelo Dawkins Un combate con sello de decente Obviamente muy inferior a lo que fue el Seth Rollins vs. Montefort Pero hay que reconocer que Angelo Dawkins dio lo mejor de sí Y lo mejor de sí obviamente va a ser inferior a lo que pueda dar su compañero En el peor día, ¿no? Obviamente Montefort tiene mucho más talento Pero cumplió Igual esto de enfrentarse a Seth Rollins se ve como una prueba para cada uno de los Street Profits De a ver quién va a quedar en algo importante de los dos Y quién va a posiblemente ser descartado, ¿no? Importante que Seth Rollins regresa a usar el Pedigree Con la autorización de Triple H, por supuesto Para llevarse la victoria Así que Pedigree nuevamente usado por Seth Rollins Aunque después de eso ya terminaba la lucha Sí le aplicó una Core Stone para seguir castigándolo Edge viene con los misterios Y dice de que la semana pasada fue un caos No sabe qué pasó Y específicamente le dice a Dominic que la Speer que le dio fue un accidente Que no fue intencional Así que quiere saber si están bien o no Y Dominic le dice Sí estamos bien pero termina empujando a Edge Hijo tranquilo Te dije que fue un accidente Conozco a este hombre hace más de 20 años Sé que nunca lo haría de manera intencional Y tú me conoces a mí hace más de 25 Qué vergüenza papá que te pongas de su lado Una disculpa Edge Tendré que hablar con mi hijo Tomás O'Champa se tiene fe de ser campeón de los Estados Unidos Y recuerda que alguien más que le tuvo fe fue Harley Race Que en paz descanse el primer campeón de los Estados Unidos Y quiere homenajear a Harley Race en su victoria de esta noche Tiene una bata preparada ahí Me gusta mucho esto de que se recuerde la historia Todo esto son cosas para volver a darle prestigio al campeonato de los Estados Unidos Llegaba Ezequiel muy emocionado Porque iba a tener una lucha mano a mano contra Kevin Owens Kevin Owens que llevaba re caliente Re encendido Tan caliente estaba Kevin Owens que se resbala en los escalones metálicos Kevin Owens que entraba vino a reventar Ezequiel Y me gustó que volvió la pop-up powerbomb sobre el borde del ring Para reventar al rival y dejarlo fuera por mucho tiempo Esto sin dudas es un regreso del Kevin Owens black and gold Como aquella vez en la que Kevin Owens con una pop-up powerbomb sobre el borde del ring Lesionó a Sami Zayn Esta vez está dejando fuera a Ezequiel Lo que no quiere decir Triple H con esto es que Ezequiel era un personaje de mierda Y que seguramente tal vez este sea el final, ¿no? Igual recordemos que a Triple H nunca le gustó mucho, ni siquiera a Elias Llegaba el día del juicio Y teníamos una promo de mierda de Finn Balor diciendo No te tengo miedo Rey Misterio Porque el miedo es producto de la imaginación Pero el peligro es real Y yo soy peligroso, decía Finn Balor Después de promo de mierda de M.Pri diciendo Eze, te reto una lucha No, no dance Sáquenle el micrófono, loco No, no importan Y bueno, tenemos la lucha Rey Misterio vs Finn Balor Es bueno volver a ver a Rey Misterio compitiendo de manera individual Como siempre queremos verlo competir Un sello de decente para esta lucha Con Rey tirando un par de magia Finn Balor acompañando bien Una lástima que ambos personajes poco interesan, ¿no? Y la verdad que la rivalidad de los Misterios del Judgment Day Siempre se me hizo una basura Y se me sigue haciendo una basura Y esto tiene que mejorar Pero bueno, el encuentro no estuvo tan mal Edge se hizo de M.Priest para que no moleste Pero Rhea Ripley aparece con Dominic Misterio Todo reventado Y andás a ver las cosas que le hizo Rhea Ripley en backstage, ¿no? Ya Dominic está siendo la perrita personal de Rhea Ripley Igual conozco a muchos que si les dicen Querés ser la perrita personal de Rhea Ripley Van a decir, ¿dónde firmo? De esa forma Finn Balor se lleva la victoria Y bueno, ahí Dominic todo reventado Porque Rhea le hizo cositas locas Primera ronda por el torneo de los campeonatos femeninos en pareja Dainabroga haciendo equipo contamina Para enfrentar a Ijo Sky y Dakota Kay Esta lucha tuvo varias cosas que no me gustaron Y que incluso puede llegarse a considerar mala Pero al mismo tiempo fue divertida Entonces le voy a dar un sello de decente Porque la verdad no me aburrí Hubo cosas interesantes Me gustó el bombazo de Dainabroga a Dakota Kay Que por cierto Dainabroga como campeona 24-7 Aportó bastante a este encuentro Que para pasar el rato está bien Otra de las cosas que me gustó Cuando se reventó la cadera Dainabroga Sobre el borde de la barricada En esa movida que hizo Se vio buenísima Y obviamente un equipo tan jover Como el de Dainabroga y Tamina No iba a ganar Así que la victoria se le llevó Dakota Kay e Ijo Sky Con ese Moon Soul sobre Tamina Victoria para las villanas A ver cuando dejan que Ijo Sky Aplique un Moon Stomp Como lo hacían Stardom Que se veía devastador Avanzan a la siguiente ronda En lo que posiblemente sea una final anticipada Ya que seguramente Alexa Bliss y Asuka Van a derrotar a Nikki Ash y Doudrop Kevin Owens dice que se deshizo de sí Quien lo reventó Porque él sabe que este sí Quien no es ese sí Quien es el IA Así que que no se haga Y aparte este sigue siendo el Kevin Owens Show Mientras detrás de Kevin Owens hablando Veíamos un auto chocado Por ahí estaban Doudrop y Nikki Ash Mirando el choque Me gusta porque mientras transcurre la historia Hay otra historia que está pasando detrás Hay algo raro Está bueno esto de empezar a buscar detalles Historias detrás de la historia Referencias Como se nota que ahora sí Se están dedicando a escribir de verdad Se repasa lo que es la historia Del campeonato de los Estados Unidos Todo esto como les dije Para volver a darle importancia a este título Mostrar los campeones La historia El prestigio Todo que tuvo Y vamos a tener este Bobby Lashley Versus Champa Por el campeonato de los Estados Unidos Champa que entraba con la bata de Harley Race El Miz que no se ve mal como manager Ojalá sea manager de ahora en más Y como les dije Es bueno Empezar a darle importancia Al título de los Estados Unidos Porque Raw Hoy en día está Sin título mundial Prácticamente Porque el jefe tribal Es más de SmackDown Igual tengan en cuenta Que Raw Es un mejor show Que SmackDown Que supuestamente Si tiene campeón mundial Pero no es culpa del campeón mundial Es culpa del resto Que es basura La lucha de Champa Y Bobby Lashley Se lleva sello de respect Su combate muy bueno Me gustó No como para ser candidato A lucha del año Pero si es un encuentro Que te le dejo a opción De si querés verlo o no Se nota que es un combate De hombres Es un combate donde Champa usó armas brutales Con tal de Llevarse el título De los Estados Unidos Se lo ve muy creíble Pero también es creíble Que al final Bobby Lashley Sea el que se lleve la victoria Porque es Bobby Lashley O sea Es más grande que Champa Es más poderoso Fue campeón mundial Está todo eso complemento Así que Lashley Sigue reteniendo En un combate Bastante bueno Lo que no fue bueno Fue ver a Hommos Reventando unos jobbers O sea Pero esto fue relleno Más que nada No importa Ojo que la semana que viene Riddle va a dar Una entrevista exclusiva A quien le importa Loco Y eso Lo aclaraba muy bien Seth Rollins Que decía Para que quieren escuchar Una entrevista de Riddle Si lo único que viene Y decir es Bro Randy Y esa boludece Y luego lo remató Con eso de que A Riddle le gusta Tirar su potencial Por el inodoro Si no pregúntenle A Dina White Tremendo loco Haciendo referencia A que Echaron a Riddle De UFC Shotgabel vs Hulk Sigler Mano a mano Lucha con sello De Respect También Buen combate De dos luchadores De élite Es una lucha De relleno Porque al fin y al cabo La academia Alpha No tiene historia Alguna Sigler tenía una historia Con el Teorías Pero no sé Por qué no está apareciendo El Teorías No sé si es que Acaso están haciendo Como que se está Recuperando De Brock Lesnar Prefiero estos combates Entretenidos Dignos de ver De dos luchadores De élite Antes que cualquier Tipo de relleno Que no importa Como lo de homos Y eso La victoria obviamente Iba a ser para el que Tiene una credibilidad Más alto hoy en día Que es Dolce Higgler Con su Super Kick Así que victoria Para Sigi En efecto Es Wrestling La próxima semana Tendremos Alexa Bliss Y Asuka Versus Nikki Ash Y Doudrop Por el torneo Por los campeonatos Femeninos en pareja Y ahora si Vamos al Meven Lucha Mano a mano Sin descalificación Entre ellas Style vs The Miz Una lucha que se lleva El sello Arquidicto de recomendación Y candidata A lucha del año Por supuesto Increíble que se lleve Ese sello Una lucha donde está presente El Miz Pero Triple H Logró Lo impensado En este año Y fue un encuentro Muy divertido Ustedes saben que yo Priorizo bastante La diversión Por encima de cualquier cosa Y me divertí bastante Se dieron bastante duro Palo de Kendo Silla El Miz arrojando Styles Desde la mesa de comentario Hasta La gente Fuera de las barricadas También Styles Lastimando las bolas Del Miz O sea Hubo de todo Hasta romper una mesa Ahí con Champa Reventándolo Es un combate Muy entretenido Y al fin Un My Event Digno En este Raw Loco Porque recordemos El Raw pasado Fue muy bueno En casi su totalidad Pero el My Event Fue una mierda Ahora si Tuvimos un My Event Decente A pesar de que En este Raw Hubo bastantes cosas De relleno Pero dentro de todo Hay conexión Entre sí Hay sentido Las historias Se van armando Dan ganas De seguir viendo Raw la próxima semana Obviamente La victoria Se le va a llevar Styles Bueno no obviamente Pero que bueno Con el Style Clash Y pasó algo raro Entre el público Como que llevaban A alguien Que estaba haciendo Quilombo Unos molestando O quería entrar al ring Como si fuera un loquito Lo llevaban Vimos que a ese loquito Que llevaban es Dexter Lumi Señoras y señores El gran Dexter El psicópata No loco Tremendo Enganche Que te dejan Ahí picando Para decir Fuck Que sea Raw De nuevo Y aparte encima Un My Event Con Styles Y Styles ganando En una muy buena lucha Sin dudas Gana El Wrestling Así es señores De verdad Que esto Es Wrestling La nota de este Raw Es un 8 Es menos que el de la semana Pasada Porque esta vez Si sentí Que hubo varias cosas Que deberían eliminarlas Pero entiendo Que hay gente Que hay que usarla Porque por algo Está en el roster Se me hace raro Que esté presente Homos Y no el Teorías Que es el señor Dinero en el banco Pero bueno Lo usaron a Homos En esa sección Que no importó demasiado La rivalidad De los Misterios Del Judgment Day Si se están esforzando Pero sigue sin interesarme Deberían mejorar en eso Seth Rollins Y Angelo Dawkins Si entiendo Que es una prueba Para los Street Profits Pero también Siento que no había Necesidad de una prueba O sea Obviamente Montefore es superior A Angelo Dawkins Y Angelo Dawkins Va a tener que ser Descartado en algún momento Pero en sí Fue un show Bastante sólido Va mejorando muchísimo Y hay mucho potencial Y como les dije Ya estoy esperando Al siguiente Raw No espero nada Del SmackDown De este viernes Porque la verdad Que me hypeé Con el SmackDown De la semana pasada Y fue un asco O sea SmackDown Necesita mejorar demasiado Necesita un cambio radical SmackDown Si que necesita Un cambio De 180 grados En cambio Raw Te digo Va rumbo A hacer un show bueno Todas las semanas De acá Hasta que termine el año Me está gustando demasiado Y bueno amigos Esto fue todo Ya sabes que Si te gustó Dale like Comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme En todas mis redes sociales Si llegaste hasta aquí Es porque Eso es un Wargadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa